Tenemos que hablar ahora de la muerte de un periodista, de Pepe Eliaschev, que la verdad murió muy joven, tenía 69 años. Gabi. Gabriela. Es así, muy buenas tardes. Bueno, una de las noticias que tiene que ver con este día. 69 años, Pepe Eliaschev, un hombre de palabra, periodista, razinguista, amante de las palabras. Era un libro abierto. Pepe tanto en cuanto lo decía en la radio, en la televisión o cuando escribía. O sea, publicó varios libros, me lo tenía merecido, Lista Negra, La Intemperie, Esto que pasa, ¿no? Obviamente el libro que tiene el mismo título de lo que fue su programa radial, Insignia. Un hombre que, como decíamos, era amante de la palabra y hacía culto de ella y mismo usó esas palabras y ese rendir tributo a nuestro idioma cuando les avisaba a sus oyentes a comienzo de este año que se iba a ausentar justamente por esta enfermedad que lo aquejaba. Murió de cáncer de páncreas. Pepe Eliaschev decía en su momento, claro que la perspectiva de la muerte asusta. Por supuesto que la enfermedad asusta. Los seres humanos tenemos que ser en ese sentido muy directos. No digo valientes, pero sí muy frontales. Pero el susto y la inseguridad disminuyen cuando uno se encuentra tan contenido, tan lleno de amor. Sin amor no se va a ninguna parte y yo en ese sentido soy muy afortunado. Decía esto Pepe Eliaschev, quien se sentía abrazado por su público, por sus oyentes, a los que le regalaba siempre, no solo la palabra, el disenso, la posibilidad de pensar. Era un fervoroso defensor de la democracia y de la libertad, por sobre todas las cosas. Y hablando de la libertad, este fue el paso por aquí, por Canal 7, a mitad de los 80, cuando hizo Cable a Tierra, después de que llegara del exilio, después de que Badía lo recibiera, en Badía y compañía, abriéndole las puertas de la televisión argentina, venía su programa Cable a Tierra, que muchos recordarán, por supuesto, más allá de la cantidad de artistas que pasaron por allí, la famosa encuesta que hizo fue como un muestreo de la sociedad, salir a la calle a preguntar si el tamaño tenía que ver con la satisfacción sexual. Y allí contestaba la gente y nosotros nos podíamos observar y discutir y a él se le venía una, bueno, escandalosa para su momento, persecución. Murió el periodista Pepe Eliaschev, hombre de palabra, hombre de palabras, hombre de racing.